O en un carro de la Crailer, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? Que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A Canelos de Durango En bromas y borracheras Álvaro los ha extrañados Rancho El Chilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Que en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos Recuerdos Gracias por verlos No Facebook